Buenos días, clicaros, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes en este caso. En fin, nada, nos encontramos ya, son las 9 de la noche y bueno, vamos, yo estoy grabando tan tarde porque he puesto a cargar la batería de la cámara, que me he acordado que no tenía batería a las 7 de la tarde, entonces pues claro, mientras que estaba cargando y esto, pues se me ha echado la hora encima y vamos, no he podido, no podía hacerlo antes. Y nada, hoy he terminado de pasar una cosilla al disco duro externo, el disco duro externo lo tengo por aquí, ¿vale? Bueno, este, que me lo compré hace unos cuantos años y la verdad es que para lo que lo tengo, la verdad es que me, y para lo que lo utilizo, la verdad es que me va a descontillar. Y nada es este. Me cuesta decidirme, yo cada vez que tengo que comprar cosas de este tipo, la verdad es que ya sea el e-book, ya sea portátil, disco duro externo, lo que sea, cualquier cosilla, la verdad es que me cuesta decidirme lo más grande, la verdad es que puedo tardar como dos meses perfectamente en decir, bueno, por el final me voy a comprar este o me voy a comprar otro, cualquiera, ¿no? En fin, nada, entonces he estado pasándolo, ¿vale? Pues os voy a enseñar mi viejo ordenador que es este, va a carver, ¿vale? Que bueno, nada, aquí podéis ver, ¿no? El grosor que tiene pesa, pesará como unos dos kilos, y después está este otro, que es mi ordenador actual, que ya podéis ver que es prácticamente la mitad, ¿no? Ahí está, bueno, le falta la tapa, pero bueno, más o menos. Y nada, esto, abriéndolo, le falta por aquí una piececilla, que se rompió, en fin, tampoco. Y nada, y este es... Espera, que se me olvidaba que después no lo puedo poner bien. Y nada, este es este ordenador, ahí está nuevo prácticamente, vamos, lo único que tiene es que algunas letrillas están más... más de casta y eso, pero la verdad es que está... está nuevo. Y vamos, tiene su grabadora, de TV y todo. Y nada, tiene tres puertos USB, de 2.0, pero bueno, está bien, la verdad. Entonces, nada, ese ordenador va a ser para mi padre, que le hace falta para el trabajo o lo que sea, no sé, según me ha dicho, según me ha dicho. Entonces, pues nada, ya le he estado borrando también mis cosas y eso, y nada, en realidad, no es que yo lo haya formateado o que no, pero sí es verdad que, bueno, con todos los ordenadores, si lees las instrucciones, tienen como un botón que pulsado en el momento adecuado, pues es como quien lo restaura el sistema. Es decir, no lo formatea, no le quitan lo que es el sistema operativo que trae el ordenador, pero sí es verdad que hace una limpieza de archivos y de todo. Así, no sé si hasta qué profundidad llegará, no sé si los quitará totalmente o no, pero bueno, la verdad es que si quieres desprenderte de todo y empezar desde cero, creo que es una buena opción. Si no quieres estar, pues ahora mételo en un sistema operativo y todo eso. Entonces, nada, eso es lo que estaba haciendo. Y nada, y después ya, pues mi ordenador es este, es el Laser, el nuevo este que tengo. Y me va bien, la verdad, un día tengo que hablar acerca del Windows 8, sí, el Windows 8, el que tengo yo ahora, y bueno, yo antes tenía el Windows XP, que a mí la verdad es que me funcionó bastante bien. He estado con este ordenador desde 2006, es decir, 2006, 6, 7, 2012, 2013, vamos, he estado 7, no sé, 7, sí, 7 años que no lo he ordenado, que para hacer un portátil yo creo que ha cumplido, la verdad, no sé, a mí me ha ofrecido muy buenos resultados y todo. Y bien, bueno, ahora el Laser me va bastante bien, la verdad, quitando esas problemillas de conexión de internet que tiene algunas veces, pero por lo demás va bastante, va bastante bien. En fin, lo bueno también es que tiene un disco duro bastante grande, son 500 GB, si no me equivoco, y nada, me permite eso, la edición de fotos es muchísimo más rápida que con el ordenador anterior, la conexión a internet es muchísimo más rápida también, no sé, todo. Es decir, ahora tengo un ordenador que, claro, al ser nuevo, pues más rápido, entonces, pues, es la ventaja que he conseguido yo con esto. Y nada, ahora acabo de terminar, bueno, después de estar pasando los archivos del ordenador antiguo al disco duro, he estado editando otra tanda de fotografías, ya sabéis que en edubigimercado.trum.com podéis encontrar fotillos que voy subiendo de vez en cuando, cada cuatro o cinco días, o cada semana más o menos, las voy subiendo. Y nada, he editado otra tanda de fotografías de Pronovia. No han tenido mucho, bueno, había algunas que se han tenido un poquito más de edición, porque estoy intentando sacar a ver como las tonalidades amarillas, al no haber utilizado el fras se pueden quitar, pero, bueno, estoy con ello ahora, poco a poco. Y nada, las fotos que tenía hechas con Flas, lo único que he tenido que hacer ha sido ponerle el nombre, así que, en cierta forma, ha sido una edición bastante sencilla, desde ese punto de vista. Así que, nada, yo os voy a dejar ya por hoy, y nos vemos mañana, a ver si por mañana también cojo esto más tempranillo, y no hubo un video mal en condición. Nos vemos.